Un saludo muy especial para todos, hoy nos encontramos con la pastora de la iglesia cristiana cuadrangular de Envigado quien nos acompaña hoy, una noche muy especial donde acabamos de concluir nuestro servicio de mujeres y pastora quiero que nos cuente más o menos como es el transcurrir de estos servicios para que todos estemos enterados Bueno, aquí nos estamos reuniendo un gran número de mujeres, donde nos convoca es el Señor El Señor cada mes nos convoca acá en nuestra iglesia, nuestra iglesia está ubicada en la calle 36 Sur, número 3711 diagonal al Parque Atardecer, así es que anímese, te esperamos acá para que nos reunamos y nos empoderemos del propósito que Dios tiene para todas nosotras Entonces mujeres envigadeñas, anímese y sabemos que Dios, Dios es el dueño de Envigado Entonces aquí te esperamos para que nos gocemos en la presencia del Señor Cada mes tenemos temas especiales para ti mujer Muchas gracias pastora, gracias a ustedes también, recuerden por aquí, súper invitados, los esperamos